Estamos viendo Al Fondo Hay Sitio, temporada 2023. Gracias a... Claro, hazlo realidad. Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Prueba el nuevo Cedal Cero Caspa. Aprovecha los tres días de Venta Power en Falabella. Llegó la nueva personal retornable de cristal. Savital, la marca experta con ingredientes de origen natural te trae. Savital Multióleo Reparación Perfecta, que combina los tres óleos más poderosos. El óleo de coco, el óleo de almendras, el óleo de argán. Con todo el poder de la sábila, uniéndolo en una exclusiva fórmula, logrando tres reparaciones en el cabello hasta las puntas. Oro líquido para tu cabello, dejándolo más fuerte, con un brillo extraordinario y un cabello sin sal. Savital Multióleo Reparación Perfecta. No te estreses con la tensión que recibes. Yo elijo ser claro porque tiene la tensión que yo necesito. Llévate 100 megabits a 80 soles al mes, con cero costo de instalación. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro llamando al 0800-00200 o en claro.pe. Y recuerda que si eres full Claro, tienes más velocidad en casa y otros beneficios sin pagar más. Aprovecha los tres días de la venta Power de Falabella. Del 15 al 17 de febrero. Smart TV Samsung 4K Ultra HD QLED de 50 pulgadas a 1.699 soles. Refrigerador Samsung Side by Side de 638 litros a 3.399 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. En IDAT, estudia con la mejor infraestructura y laboratorios especializados del país. Desarrolla todo tu potencial con la mejor tecnología y termina tu carrera en dos años. Matricúlate ahora. Bonita la tabla, bonita la chera, bonita la mochila, bonita el zorra bonito. Pac Lonchera más colores artesco, licencias variadas a 24 soles 90 cada pack. Y con tarjeta O a 19 soles 90. Pac Escolar Classwork por 8 por 9 por 10 unidades a 11 soles 90 cada pack. Check. Solo en Plaza Vea encuentra todo para alcohol y a precios bajos todos los días. Si pierdes tiempo mezclando, pierdes momentos guay. Lista para tomar, lista para pasarla bien. Mándate con guay. Bebida alcohólica, lista para tomar. Pruebe el nuevo Wild Extreme con 12% de alcohol. Juega en BetSafe y lleva tus juegos favoritos al siguiente nivel de adrenalina. Blackjack, ruleta online. Gana con las apuestas deportivas en MMA. Basket, fútbol, tennis, eSports y más. Regístrate y recibe una oferta de bienvenida. BetSafe. ¿Apostamos? Saca tarjeta de crédito o este fin de semana y aprovecha. Por la compra de libros escolares Innova y Corefo. 30% de descuento adicional en todo mochilas, loncheras y cartucheras. Descubre más promociones exclusivas con tarjeta de crédito o en Plaza Bea. Cuando el día es pesado, necesitas un agua que lo aligere. LOA. El sabor ligero del agua con pH alcalino. ¿El verano daña tu pelo y lo llena de frizz? No te preocupes más. Este verano usa el sachet de tratamiento antifreeze de Pantene. Su fórmula con óleos de argán y ricino repara tu pelo para un efecto sin frizz espectacular. Por tan solo un sol cincuenta. ¡Estamos de vuelta! Volver al cole es más divertido cuando encuentras a dos tus favoritos. Laptop Gamer Asus a solo 2.899 soles. Con tarjeta O en oashle y oashle.pm. Oashle se acomoda a mí. Este solo es un amante más para una mujer que solo quería divertirse y liberarse de su marido. Estoy proponiéndole que deje su casa y su familia y se vaya conmigo muy lejos de México. La vida le brindó la oportunidad de encontrar a una mujer idéntica a ella. Parece su hermana que mira. Paulina y Paula, una de ellas es La Usurpadora. Es ella. O vas a mi casa y tomas mi lugar o vas a la cárcel por la luz. Desde este lunes 20 de febrero a la 1 regresa una de las más exitosas telenovelas de Televisa. La Usurpadora. Hay caminos que tienen rutas diferentes. Te adoro. Eres la parte de mi vida se ve que yo no podría vivir. La señorita Lugo falleció hace unos días. Ella me entregó esto para usted. Ve a luz a una niña. Y su papá eres tú. ¡Tengo una hija! ¡Tengo una hija! Y que el destino se encargará de unir. Es mi hija. Es mi hija. Caminos que marcarán sus vidas. Esa niña no lleva tu saca. En un viaje lleno de obstáculos. ¿Quién diablos eres tú? Yo soy Memo Santos. El verdadero padre de tu hija. Un nuevo éxito de Televisa con Susana González, Gabriel Soto, Mark Thatcher y un gran elenco de reconocidos actores. Hola Memo. Mi camino es amarte. Desde el miércoles 22 de febrero a las 4 de la tarde en América. He traído a un mercadito a almorzar. ¿Hace cuánto que no almuerzas en un mercado? La verdad. Ambos tienen harto barrio. ¡Ay! Mucho cabello. A su madre. ¿Pero quién tendrá más esquina? Oh, claro. Te voy a enseñar unos cuantos. Mira, vas a sorprender hoy día. No te pierdas esta divertida entrevista de Yaco al Gran Cachín. Yo no creo que haya un solo, perdón, que no se identifique contigo, con la mamá de barrio, con la chancleta. ¿Qué prefieres? ¿Comer sin engordar o tener dinero sin trabajar? ¡Qué difícil! La chinita Yasmin Pinedo se somete a las capciosas preguntas de Natalie. ¿Enamorada o ilusionada? ¡Y estrenando a Nueva Luke! Está súper lindo, me encanta. Parece que Leopatra. Mira cómo Susi Díaz y Florcita se refrescan y divierten. Susi, eres la reina de Punta Hermosa. Ahora la gente te quiere un montón. ¡En estos días de verano! Mueve la cabeza, se pone pieza, mueve la cabeza. Con ellos estás en todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América. Gracias a Ariel. ¡Estás en todas! ¡Beso! Como estamos en el mes del amor. Por eso traemos muchas novedades en Emprendedor. ¡Ponte las pilas! ¿Quieres lucir una piel joven? Entonces conocerás Los mitos y verdades del voto y el ácido yaluro. ¡A ver! ¿Te gusta la velocidad y la adrenalina? ¡Autos! ¡Velocidad! Las mejores alternativas para que salgas a rutear en este verano. Y si de planes se trata. Que en los últimos tiempos los matrimonios cada vez son más sorprendentes. Entonces aquí tenemos las mejores opciones para que planees un gran evento. Este fin de semana no te pierdas. Emprendedor, ¡ponte las pilas! Sábados y domingos a la 1 de la tarde por América. Gracias a Zapatillas Ultralon. Meridian Casino.p Clínica Vázquez Lapel Walking Store Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto.